¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumal TV? Hoy tenemos una visita de un político que va en franco ascenso. Vamos a tener una interesante charla. Me acompaña Claudia. Hola Sergio, buenos días. Alejandro Murat Hinojosa. Bienvenido a Cancún Channel. Sergio, al revés, Claudia, por supuesto a todo su auditorio, agradecerles esta gran oportunidad de estar hoy aquí en Quintana Roo y poder empezar por disfrutar la belleza de este gran estado, pero buscando abrir la conversación. Platíquenos un poco de Piénsame. Bueno, pues Sergio, Claudia, la realidad es que estoy buscando ser presidente de la República y estamos encabezando un movimiento que busca que pensemos juntos qué México queremos. Y por eso le pusimos hacia nuestro movimiento Piensa México para pensar y entender primero dónde duele, pero especialmente en dónde están las oportunidades yendo hacia adelante. Estados como Quintana Roo que tienen una serie de beneficios turísticos y que le aportan tanto al país, pero que bueno, pues hoy la constante a nivel nacional y por lo que he podido preguntar, tiene retos importantes en seguridad, un contraste relevante con estados, que hoy aparte son la excepción, ¿no? Estaba hace algunos días en Aguascalientes y me decían somos como una jaula de oro porque pues antes podíamos ir a Guanajuato, antes podíamos ir a Zacatecas, ya no. El caso de Yucatán pues puede ser algo similar, aquí un estado vecino que tiene niveles de seguridad y paz. Y la pregunta es qué tenemos que hacer para lograr eso y que todas las familias de México podamos una vez más recuperar esa tranquilidad de Claudio. Así me pasó ayer, fíjate, estaba yo en Veracruz y una mamá se paró en un evento y me dijo, pues Alejandro lo que queremos es que nuestros hijos, nuestras hijas regresen seguras y seguros cuando salgan a la calle. Y bueno, pues eso me ha pasado en todo el país. Otros temas como la salud. Sergio, Sergio, que pues en varios lugares, te lo digo, allá en Baja California un maestro ya retirado, me dice, mira Alejandro, sé el portavoz a nivel nacional de que no hay medicinas, no me puedo atender porque tengo cáncer y estoy cansado. Quisiera que el Issste tuviera las instalaciones, las atenciones que merecemos las familias mexicanas. La educación, hoy nos están viendo por una plataforma digital y el debate este fin de semana en el país fue los libros de texto. Pues eso es el pasado, ¿quién usa papel? Sí, a nadie. La tecnología nos alcanzó. Nos alcanzó y que no quisiéramos, yo soy papá de cuatro hijos, tres espectaculares hijas, un gran joven y yo quisiera que todas y todos los niños de México y jóvenes tuvieran una plataforma digital en sus escuelas de básico, de medio superior, de superior, ahí es donde están las herramientas. Qué bueno que tengas, y mi más amplio reconocimiento a las maestras, maestros de México en el aula, pero que también pudieras tener acceso a la mejor maestra de álgebra del país. Claro, pero la verdad también que a raíz de la pandemia desnudó un magisterio en decadencia. Pues la idea es acompañarlas y acompañarlos para que podamos todos mejorar yendo hacia adelante, porque puedes hacer talleres, puedes hacer prácticas. Capacitarlos, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Y generar más capacidades y avanzar juntas y juntos, por supuesto, las docentes, los docentes, Sergio, pero también las alumnas, los alumnos de nuestro país. Ahí es donde está la gran herramienta. Basta apretar con un clic y tienes acceso a un mundo desconocido, pero que te pueda permitir soñar. Hoy hay un debate importante en el país. Hay que celebrar que llegó Tesla, que representa una empresa de energía renovable, con vehículos eléctricos. Pero, ¿por qué no hacemos los Teslas? Tendríamos que estar invirtiendo nuestra gente. Alejandro, estos días que has estado recorriendo México, ¿cuál es la radiografía que tienes de México? Bueno, pues, Sergio, como te comentaba, primero hay una demanda general para que podamos crear, yo hablo de esta palabra, crear, crear que una atmósfera, para que haya calidad de vida y para que haya productividad. Y lo más importante es que haya seguridad y no la hay. ¿Qué estoy proponiendo? Una reforma al sistema procesal penal acusatorio y al sistema de delincuencia organizada. Hay que acabar con la retórica del país en donde permanentemente no has dicho, oye, hay que certificar a los policías, y por supuesto que hay que hacerlo, pero el 90% de los policías de este país están certificados. Que hay que tecnificar más. Y yo les diría que los sistemas de inteligencia de nuestro país nos dicen dónde están, nos dicen quiénes son, nos dicen cómo se mueven, porque en todos los municipios de México lo sabemos. O sea, el problema es que no los podemos detener, no las podemos detener, y el problema dónde está, no está en la Guardia Civil ni en la Fuerza Civil. Hay que tener una Fuerza Civil a mediano o largo plazo, por supuesto. Está en la ley. Hoy tenemos una ley que es válida, pero que no es eficaz, porque no le está dando resultados a las familias de México. Primero, porque no tenemos herramientas para detenerlas y detenerlos. Yo como gobernador de Oaxaca tuve uno de los ocho estados más seguros del país, y no porque lo digan las cifras, porque lo decía la realidad. Pero, quiero decirles que todos los días nos enfrentábamos con ese reto, en donde la ley no te acompaña para poder detener a ese capo o a esa capa que están en los municipios cobrando piso, extorsionando a los negocios, levantando a las familias si no pagas. Y, bueno, pues al final, ayer conmemoramos y acompañamos a las mujeres en su demanda de justicia. Hoy hay que trabajar juntas y juntos. Y déjenme ponerles un ejemplo. El testimonio de una mujer no es previa plena, como no lo es lo de un comerciante, de un chofer, de un vehículo de transporte público. Lo vimos hace algunos meses cuando una mujer denunció a su pareja, Claudia, en un restaurante japonés, una semana después perdió la vida. Entonces, ¿quién va a denunciar si las denuncias no valen nada? No proceden, ¿no? Generalmente en México eso es lo que pasa. Ya mejor yo para qué denuncio si no va a pasar nada. Me expongo, me estén preguntando, cuestionándome si digo la verdad. Por eso la gran mayoría no denuncia. Exactamente. La corrupción, Alejandro, fue un papel pronderante en la libertad de los delincuentes, en el caso de los capos y todo eso. Endurecer las leyes, yo creo que habría que combatir la corrupción para no permitir salir tantos delincuentes, porque luego a los tres o cuatro meses que están apresados los dejan en libertad. ¿Cómo lo hicieron? El problema es la impunidad. Tú lo acabas de decir, Sergio. La impunidad es sinónimo de que no pasa nada. Por un lado, o no los puedes detener porque la ley no lo permite. Y cuando los detienes, porque a mí me pasó, Sergio, fíjate, con armas largas, con droga, con dinero en efectivo, y de repente nos dicen que la ley es muy garantista. Y ¿sabes qué me dijeron esa vez? Ah, es que es adulto mayor y puede salir. Entonces, a eso se le conoce como la puerta giratoria, porque 48 horas después salen. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser disruptivos. Yo que estoy planteando que podamos tener un estado de excepción para ciertos delitos, y como bien lo dice Sergio, primero detener a los delincuentes y después que hay una sentencia firme que obligue a que ellas y ellos se queden en la cárcel. Y la única manera de hacerlo es haciendo esas reformas para que podamos lograr lo que todas y todos queremos, que es seguridad. Porque hoy hemos perdido la capacidad de asombro. Sí, ya no nos asusta nada. Sí, ya no. Es normal. Hay que traer delincuencia, el periódico, la revista, lo que sea. ¿Y cuál es el México con que sueña Alejandro? Pues, Sergio, primero un México seguro para que todas las familias podamos disfrutar de este gran país, aquí este gran estado. Poder disfrutarlo a cualquiera del día, sus playas, su gente, su comida. Pero hacerlo en familia. Pero también que cada mexicana y cada mexicano que quiera y tenga un sueño, lo pueda hacer realidad. Por eso hablo de la educación. Porque el instrumento más grande que puede tener cualquier persona para poder lograr sus sueños es con educación. Y por eso quiero una educación de calidad, una educación digital, que tenga la conectividad. Y si hay salud, como papá, ¿cuántas veces no hemos estado en un hospital sentados sin saber qué va a pasar? Y lo único que pides es que te den un servicio que te permita saber que las cosas van a estar mejor. Y hoy la pregunta es si lo tenemos. Y la respuesta generalizada, Sergio, es no. Y queremos tener un México más igual. No solo entre el norte y el sur, en las ciudades. No conocemos, aquí hay una zona hotelera espectacular, qué bueno que exista. ¿Cómo están las colonias en estas capitales como puede ser Cozumel, Playa del Carmen, Cancún? Porque lo que queremos es que haya un México más igual en todos lados. Y ¿saben cómo lo hizo la Unión Europea? Generó un fondo para atender el agua, para atender el drenaje, para atender la movilidad, los espacios públicos, la luz. Y acompañar a las autoridades municipales y estatales, especialmente a la sociedad, para tener una Europa más igual. Así lo podríamos hacer en México, en todas las zonas urbanas, por supuesto en las zonas rurales, para que todos tengamos una calidad de vida similar. Sin embargo, para lograr todo eso, Alejandro, tenías que liberar el escollo de la alianza PRD-PRI a ver si sale electo. Pero además recordemos que el PRI, en el 2023, es un año importante y decisivo para el PRI. Recordemos que ha ido perdiendo estados conforme pasa en los años que actualmente es solamente el Estado de México, que ha gobernado en sus últimas nueve décadas y Coahuila. ¿2023 es un año decisivo para el PRI? Sí, pero mira, hay PRI para rato. Y así como hoy se vive una coyuntura, primero decirte que vamos a ganar el Estado de México, que vamos a ganar a Coahuila, pero lo que tenemos que hacer las PRIistas y los PRIistas es reencontrarnos. Y lo más importante, Sergio, ganar la confianza de la gente. ¿Es posible eso después de muchas excepciones? Se hace dando resultados. Yo, siendo gobernador, demostré que un Estado que no crecía, el último año creció al 6.8%, y durante mis seis años de gobierno al 4% de manera sostenible. Que fuimos el Estado que más disminuyó la pobreza, de acuerdo a Cuneval, en 13 balasueros. Que hay un Estado seguro, y no solo seguro, de moda turísticamente. La revista Travel Inlicio reconoció a Oaxaca como la ciudad más bonita a visitar del mundo. Y no es porque hay inseguridad, es porque había seguridad para caminar y poder vivir el turismo de manera intensa. Y demostramos que se puede trabajar en equipo, sin facciones, sin divisiones, generando valor. ¿A quién? A la gente, porque para eso estamos. Así es como le abona uno al PRI. Este es el perfil del PRI. Y por supuesto, como bien lo decía, sin corrupción. De manera honesta, rindiendo cuentas. Exactamente. Una última pregunta que tengo que hacerte de manera indelentable. Recientemente la Autoridad Superior de la Federación hizo absorciones en el quinto año de su gobierno. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, lo primero que yo te diría es de que la función pública, que es el otro órgano, dejó cero observaciones en mi gobierno. Y cuando se hacen observaciones de este tipo, primero hay que analizar en dónde caen. El 80% de estas observaciones caen a nivel municipal. Es decir, mi gobierno tendrá observaciones por, no sé, 100, 200 millones. Y observaciones no significa que hayas cometido algún tipo de ilícito. Eso es importante aclarar. Quiere decir que hay que aclarar y esta entidad, que es la auditoría, necesita complementar mayor información. Y yo lo que te diría es de que ahí están los datos duros y por supuesto que se va a complementar. Y como lo hicimos en todos los años anteriores, saldremos con cero observación. Seguramente. ¿Y cuál es el mensaje a los que interesa por último, Alejandro? Pues que me den la oportunidad de acercarme, de platicar, eso es lo que estamos buscando. Y si lo hacen, primero que vamos a ser amigos y amigas. Pero como le digo a mis amigas y a mis amigos, Claudia, Sergio, si ustedes están listos, yo también. Excelente, gracias Claudia, gracias. Gracias Alejandro. Esperemos que no sea la primera visita que nos des. Cuando alguien dé tu gira, consideralo. Claro que sí. Gracias Sergio. Bien amigos de Cacu Channel y Contra Punto Noticias, Alejandro viene a visitarlos aquí en la casa de Cacu Channel. Nosotros, hasta una próxima entrevista. Hasta luego.